Te da un abrazo Señor Jesús por el amor y el amor de Dios Nos declaramos tu grandeza, oh Dios Que solamente tú eres sábio, oh Dios Tú que peleas cada batalla por nosotros, oh Dios Tú que nos libras y nos das el poder para conquistar nuestros temores, oh Dios Aquí te damos toda la gloria y toda la honra Porque tú, misericordia, sobrarnos, oh Dios Te adoramos hoy, oh Dios Cuentan de un Dios que hace maravilla Dándole poder a su pueblo Gracias a Dios Conquistar los reyes Tomamos ciudades En su nombre Le llama al guerrero 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 No va Que lo sé que necesito Aleluya!